Uno de los autos más poderosos que ofrece la línea super deportiva Mercedes-AMG en nuestro país es el impresionante S63S 4Matic Plus, una impresionante máquina que monta un motor de 4.0 litros biturbo que desarrolla 603 caballos de potencia y puede hacer de 0 a 100 km por hora en solo 3.4 segundos. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer esta espectacular Berlina, tal vez el sedán con el motor V8 más potente que actualmente se consigue en nuestro país. Mercedes-AMG tiene actualmente una amplia gama de sus modelos más poderosos en nuestro país y esta vez vine hasta Estarniza, en Bogotá, el concesionario que ha ganado por dos años consecutivos el premio Dealer of the Year en Colombia. Para presentarles el espectacular S63S 4Matic Plus en su carrocería sedán, un imponente modelo que no solo llama la atención por su figura, sino también por el poderoso motor V8 bajo su capó. La combinación de estos factores lo hace un auto único y muy deseable. Todo esto comienza con el tratamiento estético AMG en el exterior, donde se destaca por ejemplo la gran parrilla panamericana de barras verticales, el emblema grande de Mercedes en la mitad, que se une a unos faros en LED multi-beam y por supuesto unas grandes entradas de aire. Esto a tono con su aspecto musculoso, ya que la carrocería es 27 milímetros más ancha que la del E53 de serie, además de las cuatro salidas de escape muy deportivas en la parte de atrás y el paquete night, el cual agrega un acabado oscuro a varias piezas del exterior del carro. También hay que resaltar en este modelo los rines progresivos de color negro de 20 pulgadas, los cuales calzan unas llantas en medidas 265-35ZR20 adelante y 295-30ZR20 atrás. A eso se suman las pinzas de freno rojas que denotan el alto desempeño que ofrece este modelo. La cabina también recibe el tratamiento deportivo, cuenta por ejemplo con el volante AMG Performance con base plana grueso para ofrecer una muy buena sujeción. Los mandos son táctiles capacitivos, tanto para gestionar el computador de a bordo y algunas funciones deportivas, como para el centro de entretenimiento y en esta parte de abajo se encuentran dos perillas para gestionar los modos de manejo y otras funciones. Esto se complementa con todo el entorno digital MBUX con doble pantalla de 12.3 pulgadas y menús específicos. Obviamente en Mercedes AMG también se han encargado de darle una atmósfera más deportiva al S63S 4Matic Plus, el cual trae sillas deportivas, acabados en cuero napa y molduras en fibra de carbono. En cuanto al equipamiento, este sedan verdaderamente deportivo incluye sillas de ajuste eléctrico con calefacción, luces adaptativas, climatizador automático, sistema de sonido Burmester, control de crucero, integración con Apple CarPlay y Android Auto, panel táctil, cámara con visión de 360 grados, asistente de parqueo, head-up display, sensor de lluvia, iluminación ambiental en LED y techo corredizo panorámico, entre otros. Este bolido además también ofrece un elevado nivel de seguridad, trae por ejemplo 7 airbags, frenos ABS, controles de estabilidad y tracción, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los niños, entre otros dispositivos. También cuenta con la alerta de cansancio, servofreno de emergencia activo y sistema de frenos Adaptive Brake con función de secado de los discos bajo la lluvia. Y lo mejor es que está disponible para entrega inmediata en esta arniza Mercedes-Benz en Bogotá. Pero más allá de todo esto que les he contado, para los más entusiastas y puristas seguidores del Mercedes AMG E63 S 4MATIC Plus, lo encontramos debajo del capó. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra un motor V8 de 4.0 litros biturbo, capaz de desarrollar 603 caballos de potencia a 5.750 revoluciones por minuto y un impresionante torque de 850 Nm desde las 2.500 revoluciones. Este potente motor, que tiene una relación de compresión de 8.6 a 1, va acoplado a una caja AMG Speed Shift MCT de 9 velocidades, con levas en el volante. Y como otros modelos de alto performance de la casa alemana, cuenta con un sistema de tracción 4MATIC Plus. Eso quiere decir que es AWD o 4x4, con modo Drift, para repartir todo el poderío entre las cuatro ruedas. A eso se suma el controlador de modos de manejo AMG Dynamic Select y la función Race Start, que configura el auto para ofrecer su máxima aceleración. Y por supuesto, no puede faltar en un auto de alto rendimiento la suspensión neumática AMG Right Control Plus, con amortiguación de dureza ajustable, el ESP con tres niveles de intervención, sistema de escape AMG Performance, bloqueo diferencial trasero con AMG Torque Control, función de ajuste AMG Dynamics y frenos de alto desempeño. Con todas estas modificaciones, el Mercedes AMG E63 S 4MATIC Plus es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 3.4 segundos y lograr una velocidad máxima de 250 km por hora. Impresionante, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Les gustó esta espectacular berlina súper deportiva? Si quieren llevársela a casa, a la hora de hacer este video, tiene un precio de 573 millones 900 mil pesos. Y la pueden pasar a ver en esta arniza Mercedes-Benz en Bogotá, un concesionario que se caracteriza por ofrecer una experiencia excepcional y un gran servicio si lo que buscan es un Mercedes-Benz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.